Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los vómitos con sangre. A veces, en algunas ocasiones, pues, nos llevamos a esa ingrata sorpresa, ¿no? Que hay vómitos con sangre. Bueno, hay que ver, ¿no? Sobre todo, en tener el funcionamiento del estómago. Generalmente, es de donde proceden, de donde vienen, donde se gestan esos vómitos con sangre. No es la única causa, por supuesto, pero hay que analizar qué cosa es el estómago, porque así nos va a ser más sencillo comprender. Bueno, el estómago es una víscera, hueca. Sus paredes son carnosas. Es parte del tubo digestivo. Se localiza en el abdomen superior. Inmediatamente, debajo de un músculo que se llama diafragma. Y es una continuación del esófago que, proveniente del tórax, pues, es su continuidad. A su vez, continúa con el duodeno. Después del estómago, viene el duodeno. Bueno, el estómago tiene una válvula, al inicio, una válvula, algo que cierra y abre, un esfínter. Que se llama cardia, o igual se llama esfínter esofágicos inferior. Porque viene en el esófago, es en la conexión con el estómago. Se cierra, se abre. Según la necesidad, se llama cardia. O esfínter esofágico inferior. Bueno, al terminar el estómago, existe otra válvula que se llama píloro. De tal forma que la comida, una vez que llega al estómago, las válvulas se cierran. Y queda contenida la comida en el estómago. Ya, encerrada. La comida se empieza a mezclar con el ácido producido ahí dentro del estómago. Y ya se inicia la digestión de los alimentos. Por si hay bacterias o otros bichos, también ahí se mueren. Porque a veces viene ese tipo de gérmenes en la comida que estamos nosotros ingiriendo, en la comida que está por digerirse. Bueno, ahí, en el estómago, tiene capacidad para poco más de un litro de líquido o comida. Bueno, junto con la comida. Sí, no hay que comer mucho. Hay que tomar en cuenta, pues, el líquido también. Si no, pues, queda castigado el estómago. Se dificulta que cierren los esfínteres. Sí hay reflujo, desde luego, cuando no cierran bien. Bueno, las paredes de todo el tubo digestivo, desde la boca a este lado, son carnosas. Las paredes son carnosas del tubo digestivo. Tiene tres capas. Una capa interna, que le llamamos mucosa, que es la que entra en contacto con el alimento. Una capa intermedia, que es musculosa, no es muscular. Una capa externa, que es cerosa, que entra en contacto con otras vísceras y con el peritoneo. Bueno, estas tres capas, para mantenerse bien, en buenas condiciones, necesitan una buena vascularización. O sea, un buen riego sanguíneo. Entonces, tienen una gran cantidad de sangre. Por lo tanto, cuando ocurre una lesión, una cortada, un desgarro de alguna de estas capas, sobre todo el interno, la capa mucosa, se genera un sangrado al interior del tubo digestivo. En este caso, exactamente ubicado en el estómago. Sí, porque hay que recordar, entre las capas muscular y la mucosa, pues, corren una gran cantidad de venas y arterias. O sea, cualquier lesión, pues, va a provocar un sangrado. Porque sí, ya están ahí las venas y las arterias. Están teniendo una buena vascularización, pues, para que las capas se mantengan óptimas, ¿no? O sea, vivas. Bien, eso es donde ocurre el lugar, la geografía. Por otro lado, pues, ¿qué es el vómito, no? Estamos platicando que hay vómito con sangre. Bueno, es una expulsión muy brusca, ¿no? La mayoría lo hemos padecido. Involuntariamente, el contenido alojado en el estómago, pues, sale. Este reflejo del vómito ocurre cuando existe dentro del estómago alguna substancia, alguna comida, ¿no? Que es muy agresiva, es muy molesta. O bien que está siendo muy tóxica para el organismo. Aunque también puede originarse de otra forma, ¿no? Pero principalmente cuando algo nos cae mal, algún alimento descompuesto, pues, sí. O sea, el vómito, pues, es un reflejo, una protección, ¿no? No, desalojar rápido lo que está causando intoxicación o envenenamiento, o lo que sea, ¿no? Es una protección, el vómito, ¿no? Propiamente podemos decir que es un padecimiento, ¿no? Es una defensa, antes que nada. Pero sí, lo que nos alarma, pues, es la sangre, ¿no? Puede ser un sangrado de boca. La boca no necesariamente se origina en el estómago. Es un sangrado de boca o de garganta, de esófago, o incluso de los bronquios, ¿no? De respiratorias. Pues pueden ir a parar al estómago. Está el goteo, el chorro de la boca, garganta, esófago. O cuando viene de los bronquios, o de los pulmones, sí, va para el estómago. Y si no es una cantidad suficiente para provocar vómito, pues va a descender dentro del tubo digestivo. Hasta que finalmente es evacuada junto con las heces. Esa sangre, ¿no? Se va a notar ahí, en las heces, ese color negruzco. De un olor muy fétido, pues se trata de sangre que fue digerida. Bien. Sin embargo, si el sangrado es intenso, se acumula en el estómago, va a producir un efecto intolerante, ¿no? Náusea, repugnancia, asco. Y entonces eso desencadena el reflejo del vómito. Es ahí cuando el paciente, pues, nota ya, sin igual a dudas, que expulsó sangre. Claro. También el estómago puede sangrar, lo que estábamos diciendo, ¿no? Y se va a provocar el mismo efecto, ¿no? El vómito. Se desencadena. Por lo mismo, ¿no? Muy abundante. La cantidad de sangre que está ya ahí, alojada, ¿no? Que está ahí, en donde no debe de estar, por supuesto. Bien, vómitos con sangre, también se llama hematemesis. Y significan cuando se presentan que una cantidad importante de sangre ya hay en el vómito, ¿no? Por eso es que el paciente puede observarlo. Ahora, cuando son pequeños hilos o unas gotitas de sangre en el material, por ejemplo, cepillo de dientes o algo, pues, viene exactamente de los dientes, la boca, la garganta, o sea, son pequeñas cantidades. No se consideran estos vómitos con sangre. La sangre en el vómito puede ser de color rojo brillante, o puede ser de color negro, o de color marrón o café. Color oscuro, ¿no? Como los granos de café, como los residuos del café, igual. Así es como se observan, se visualizan. Ahora, la sangre que se traga, como en una hemorragia nasal, ¿no?, que se va para adentro de la sangre. O durante la tos violenta, también puede causar vómitos con sangre. Pero aquí lo alarmante, pues, que hay que estar al pendiente, son los verdaderos vómitos con sangre, que pudieran representar una situación más severa, más grave, que requiera atención inmediata y que está al pendiente, hay que prevenir. El sangrado en el tubo gastrointestinal superior, sea la boca, el esófago, el estómago, o intestino delgado superior, pueden ser debidos a úlceras. Las úlceras pueden ser estomacales o pueden ser duodenales. Las úlceras, pues sí, ¿no?, se fue desgastando, luyendo, erosionando la mucosa, el recubrimiento, que está en contacto con los alimentos, los mismos ácidos, ¿no?, cierto tipo de desorden, hace que le vaya escarbando ahí a la mucosa, va a haber perforación, si es que no se frena. Pero de momento avisa, ¿no?, porque hay sangrado, una hemorragia, ¿no?, por úlcera, está drenando, está emanando la sangre. Y bueno, pues, si es en el estómago, puede provocar el vómito, pero si es más abajo, nos enteramos después. Cuando obramos, porque ahí vemos que las heces tienen ese color ennegrecido, como chapopote, ¿no?, como alquitán, quiere decir que ya se coció, ¿no?, con el propio calor del cuerpo, del estómago, de los intestinos, ya se coció esa sangre y se ve como moronga, ¿no?, decimos. Bueno, causas, vamos a buscar las causas, porque también tenemos que elaborar ya nuestra formulación, nuestra estrategia. Entonces, la causa más frecuente de la hematemesis o vómito de sangre puede ser una úlcera duodenal, o sea, en el duodeno o gástrica, en el estómago. Pero también pueden ser várices en el esófago, lo que llaman várices esofágicas. Bueno, cuando son úlceras, sean gástricas o sean duodenales, bueno, pues hay antecedentes, ¿no?, hay inflamación de las mucosas, lo que llamamos gastritis, ¿no? La gente empieza a padecer de gastritis, o sea, eso precede, o sea, eso es antes, después, esa inflamación no la atendemos, da pie a la formación de una úlcera, de una erosión, de una llaga, ¿no?, dentro del recubrimiento del estómago, del intestino. En lugar más fragilizado, pues, es el que se empieza a erosionar. Claro, esa gastritis que se llama erosiva, es un estadio previo de una úlcera gástrica. También ya la gastritis erosiva puede causar vómitos con sangre. Hay que estar al pendiente, ¿no?, en cuanto aparezca esa inflamación. Claro, se nota en la mala digestión, que la digestión luego se vuelve pésima, ¿sí? Hay que buscar, entonces, la corrección, aportar, ¿no?, algún cambio, algún hábito que, pues, sea inadecuado, pues, desecharlo y cambiarlo por uno bueno. La alimentación, entonces, puede ser que sea inadecuada. La persona a lo mejor fuma, o bien, toma determinados energésicos. Sabemos que algunos energésicos causan úlcera, o sea, perforación intestinal, o sea, la úlcera sigue avanzando, como es el ácido acetilsaricílico, la aspirina. Atacan a mucosa, y eso puede causar úlceras. O bien, ojalá y no, ¿verdad?, pero puede ser un tumor, un tumor gástrico en el estómago, o bien en el duodete. Cuando hay un tumor, empieza su avance consumiendo la pared del estómago. Entonces, sí puede producirse la rotura de vasos sanguíneos, y entonces acusa con una hemorragia, ¿no?, que vamos a distinguir cuando observamos nuestras heces, que van a estar ennegrecidas, ¿no? Así como asientos de café, puede atravesar la pared del estómago, el tumor. Se produce lo que estamos diciendo, se llama perforación, o bien, eso es un orificio en la pared gástrica. Habrá que tener cuidado, ¿no?, estar al pendiente, estar alerta. También las personas con enfermedades hepáticas avanzadas, como es una cirrosis hepática, son las más propensas a padecer las denominadas várices esofágicas, o sea, várices en el esófago. Si éstas se rompen, aparece un vómito a borbotones de sangre, de color rojo claro. Entonces, las roturas en las mucosas del esófago se denominan síndrome de Mayuri-Weiss. Y sí, claro, también pueden causar vómito con sangre. Bueno, va a estar viendo, previniendo, ¿no?, estar muy atentos para que al primer indicio, ¿no?, pues ya estemos, pues con nuestra fórmula ya, tomándola para fortalecer, ¿no? En este caso, la estrategia nos indica que sí tenemos que frenar la hemorragia, ¿no?, con plantas hemostáticas, frenar el vómito con plantas heméticas. Tenemos que tener tónicos venosos porque, pues, es una ruptura también de venas, no sólo de tejido de la mucosa, sino también, pues, la vena, ¿no?, ya fue, digamos, afectada, dañada, carcomida. Entonces, tenemos que regenerar. Utilizamos tónicos venosos. Atender la úlcera también. Cicatrizarla, ¿no? Para eso utilizamos plantas estípticas que tienen dos funciones. Encogen para que no sea el espacio tan abierto de la llaga, y luego cicatrizan. Es una función increíble que tienen las plantas. Bueno, esa es la estrategia que vamos a seguir el día de hoy, buscar las plantas adecuadas y correctas para que tengamos éxito. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender. Claro, mejor anticiparse, ¿no?, antes de que aparezca, ¿no? Cuando va a haber un vómito con sangre. Bueno, antes hay estadios previos, ¿no? Hay una inflamación en el tubo digestivo, en cualquier parte, generalmente en el estómago. Entonces, cuando hay una inflamación, hay que atenderla. A veces lo dejamos para después. Pero resulta que el después a veces hay consecuencias. Si no se atiende el problema, claro, crece más. Entonces, ¿y cómo es que continúa el problema? Pues que primero estamos inflamados, luego empieza la erosión, luego aparece la úlcera, la lesión, el daño, la llaga aparece ahí. ¿En dónde? En la mucosa intestinal. Y aparece entonces este signo, ¿no? Que es vómito de sangre, que puede ser de color rojo o marrón oscuro o parecerse al sedimento del café por su textura. Visualizamos heces negras de color aquí, de la nado, negrecido. O a veces solamente hay un sangrado rectal. Generalmente lo vemos en las heces. Depende, ¿no?, de la ubicación del sangrado. Porque acuérdense que puede producirse en cualquier parte del tracto gastrointestinal, o sea, el tubo digestivo. No solamente en el estómago. Desde donde comienza, o sea, desde la boca hasta donde termina, o sea, hasta el ano. Y puede variar también la cantidad de sangrado en base a la lesión. A veces hay sangrados que son ocultos, ¿no? Los síntomas, los signos nos ayudan para determinar, ¿no? Porque a veces, pues, ya lleva tiempo la persona con su hemorragia, no la ha detectado. Empieza a percibir que hay aturdimiento, que tiene dificultad para respirar. A veces puede sufrir un desmayo. Tiene dolor en el pecho. Dolor también abdominal. Desciende en la presión arterial. También eso puede detectar. A veces no orina, orina de forma espaciada y en pequeñas cantidades. Su pulso se acelera. Incluso puede decir, decirse que tiene pérdida de conciencia. Pues sí, está perdiendo un líquido vital. Entonces, es entendible que la persona queda muy fragilizada, muy débil, anémica. ¿Sí? Puede dar lugar, puede dar pie. Que la persona, pues, padezca de anemia, de debilidad extrema. De que esté pálida. Pues sí. Le falta color. En su rostro, ¿no? Se ve. Cianótica o sea verdosa. Ceniza. Por lo mismo, ¿no? De que está teniendo una pérdida sanguínea. Está agotando, está debilitándose. Pues está perdiendo líquido vital, está perdiendo sangre. Eso es lo principal, ¿no? Evitar que esto continúe, que esto siga. Hay que utilizar buenas plantas, ¿no? Ya vimos que en nuestra fórmula herbal vamos a requerir algunas acciones terapéuticas. Ya sabemos. O solamente hay que buscar la planta que contenga, que realice esas acciones terapéuticas. Una es muy conocida, ¿no? A veces algunas plantas son conocidas por la acción principal, la actuación principal en nuestra salud. Una planta que, pues, es endémica del país. No hay ningún problema. Siempre está disponible. Es la que se llama cinco llagas. Entonces, pues, se utiliza mucho para, cuando hay lesiones, una planta vulneraria. Las plantas vulnerarias se encargan de atender, pues, heridas, lesiones. Cuando la persona se corta, se raspa, se utiliza la planta cinco llagas. En este caso, pues, es al interior. Pero igual, la úlcera es una llaga. La erosión de la mucosa, pues, es una llaga, ¿no? La llamamos úlcera. Pero también es una llaga. O sea, quiere decir que es como un bache, ¿no? Un espacio desprotegido que ya se empezó a carcomer. Y entonces viene por esta acción de desgaste continuo, de erosión continua. Viene el sangrado, también continuo. Y sí, para cerrarlo, tan interior. Podemos utilizar esta planta, ¿no? Ya detectamos que tenemos ahí una úlcera. Estamos perdiendo sangre. A veces son microhemorragias. O sea, son pequeñas, pero son muchas. No lo detectamos. No nos damos cuenta más que a la hora que vemos que nos estamos debilitados. Estamos con un aspecto, pues, de anémicos, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos que fortalecernos con cinco llagas. Que va a atender, claro, las úlceras, las pérdidas sanguíneas, una planta hemostática. Cierra, recoge para poder cicatrizar y no quede tejido cicatricial o nudos, ¿no? Cicatrices feas. Entonces, utilizamos las cinco llagas para atender también el vómito. Porque es la planta antiemética. Que quiere decir que cuando tiene asco, repugnancia, vómito, bueno, pues lo atiende bastante bien. Porque lo retira, ¿no? Ese tipo de, pues, de repugnancia que tenemos. Ese tipo de sensación que es muy incómoda. Pues utilizamos cinco llagas. Una planta aromática. Una planta muy efectiva. Porque igual, si hay otro tipo de gérmenes, también los desactivan, los mata, los elimina. Incluso si hay parásitos intestinales, también, de una vez. Limpia bastante bien y tonifica el estómago. La inflamación, pues, la va a reducir. Decimos, tenemos primero inflamación y luego tenemos úlceras. Pues, no, a veces tenemos las dos cosas todavía. Y está agravada la situación. Bueno, que nos platique, está Rubén con nosotros. ¿En qué más podemos utilizar esta planta? Adelante y bienvenido. Gracias por la invitación. Efectivamente, maestro, como usted, bien lo ha mencionado, la planta cinco llagas se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema de los vómitos con sangre. Problema que viene acompañado de dolores intensos en la región abdominal y dificultad para dormir. De ahí que le viene el nombre a esta planta cinco llagas porque atiende perfectamente las úlceras gástricas, las úlceras pépticas. La gente en el campo acostumbra utilizar la planta cinco llagas para lavar heridas que sangran mucho. Heridas y llagas que tardan mucho tiempo en sanar, en cicatrizar. Para eso es que utilizan la planta cinco llagas, una planta extraordinaria. Nosotros en Herbolaria decimos que es una planta que tiene una acción terapéutica regenerador celular, una planta extraordinaria para cicatrizar. La planta cinco llagas es una planta muy atractiva. La planta cinco llagas tiene vibrantes flores amarillas, rojas y naranjas. Además de su belleza, la planta cinco llagas también tiene increíbles efectos para el cuerpo. La planta cinco llagas es una planta medicinal muy nutritiva. Es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Antioxidantes que son beneficiosos para la piel. La planta cinco llagas maravillosa ayuda herbolaria para quitar la hinchazón del cuerpo y mejorar la apariencia de la piel. La planta cinco llagas combate el envejecimiento prematuro y borra las líneas de expresión. Por otro lado, la planta cinco llagas mejora la digestión y estimula el movimiento de los intestinos. Para que estos trabajen de manera correcta, para que estos trabajen de manera precisa, la planta cinco llagas favorece una excelente absorción de los nutrientes de cada alimento ingerido. La planta cinco llagas desaparece el ardor y la irritación de los intestinos. La planta cinco llagas es un excelente recurso herbolario para fortalecer el sistema digestivo. La planta cinco llagas siempre da muy buenos resultados contra las digestiones lentas, contra las digestiones pesadas. Los médicos tradicionales aprovechan la planta cinco llagas para atender de manera muy rápida el problema del dolor intenso en la boca del estómago. dolor de intestinos, dolor que viene acompañado de debilidad y dolores musculares. Los pacientes refieren sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos con sangre. La planta cinco llagas asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. El dolor de estómago se produce por ingerir alimentos malos, podridos o que no caen bien al estómago. Asimismo, el comer a deshoras o cuando ya se pasó la hora de comer, también produce dolor de estómago. La planta cinco llagas se utiliza mucho para desaparecer los cólicos de los intestinos. El paciente refiere sentir como una molestia que va y viene en el abdomen. Hay que aprovechar rápidamente la planta cinco llagas cuando duele el estómago. La planta cinco llagas es la solución natural que usted necesita para atender los problemas de estómago. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí, listos para elaborar sus fórmulas. Luego con gusto, claro. Y sí, me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula una vez que ya termine yo de elaborarla. Hay que mandarla. Entonces me hace favor de darme un correo electrónico para que yo a ese correo electrónico le mande su fórmula. También la fórmula que yo elaboro en el transcurso del programa la coloco directamente en una página para que ahí usted pueda tenerla disponible, pueda utilizarla, pueda aprovecharla. Incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula. O bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Conviene porque no se paga flete, no se paga envío y le llega pronto. Así no pierde tiempo. Aprovecha el tiempo y avanza bastante. Si hace con oportunidad su fórmula y se le empieza a tomar pronto, claro. Bien, la página para que usted la visite donde están las fórmulas www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también le aviso que puede seguir comunicándose a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel O también por Facebook El Ángel de Tu Salud México Y le recuerdo que este programa tiene repetición a los de la noche a través de la página Anotamos la página para escuchar la repetición cuando así lo deseemos www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores En Pachuca y Dargo Centro de Asesoría Arbolaria En Pachuca y Dargo Calle Boulevard Rojo Gómez Número 111, Corea de Cuesco Primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses Frente a los primeros semáforos Frente a la gasolinera Anota el teléfono para los informes 771-719-9790 771-719-9790 En Ecatepec Tienda autorizada de reciente apertura En Avenida Insurgente Número 8 En San Cristóbal Centro En Ecatepec de Amorelos Estado de México Ubicado a dos locales de Banorte Y en contraesquina del Palacio Municipal Anotamos el número Telefónico 55-57-70-6840 55-57-70-6840 En la Ciudad de México En el Centro Histórico Calle 5D Febrero Número 48 Casi esquina Con Mesones A una cuadra La Farmacía París Anotamos el número telefónico 55-51-62-51-21 55-51-62-51-21 Es el teléfono de allá De la tienda De nuestro patrocinador En 5 de febrero Número 48 En medio que queda cerca Es Pino Suárez En el Zahualcoyo También tienda autorizada En el Zahualcoyo Estado de México Avenida Adolfo López Mateos Número 379 Primer piso Local 3 Colonia Evolución A cuadra y media De la Goleta del Coyote Con dirección al Mexibus Y junto a la Lavandería Acuamática El teléfono 55-17-10 54-75 55-17-10-54-75 La atención es de lunes a sábado De 9 a 7 Tienda en Circunvalación Esto es en la Ciudad de México Avenida Anillo de Circunvalación En la Merced Doy la dirección Anotamos Anillo de Circunvalación Número 1016 Letra A Colonia Merced Barbuena Entre Juan Cuamacin Y Adolfo Gurrión A cuadra y media De la estación del metro Estación Merced El teléfono Anotamos 55-55-52-08-97 55-55-52-08-97 En la Merced Bien Vamos a elaborar Nuestra fórmula Herbal Pues generalmente No estamos anticipando ¿No? Queremos que esto no suceda Que no haya vómitos con sangre Pero bueno Vienen los avisos A la inflamación A gastritis También atendemos eso Porque de lo contrario Pues Viene la consecuencia De no Oportunamente Frenar la enfermedad Al padecimiento Y vienen después Los vómitos con sangre Pero esto vamos a resolverlo Desde que Nos está avisando Nuestro organismo ya De que pueden presentarse Vómitos con sangre O matemesis Bueno Es una expulsión brusca Involuntaria Del contenido Alojado en el estómago Ese es un vómito ¿No? La evacuación En este caso Es de un color negruzco De un color muy fétido Por tratarse De sangre ya digerida El vómito Puede ser de color Rojo brillante O puede ser De color negro O marrón Oscuro Como los granos de café Puede presentarse Un sangrado rectal Generalmente Pues lo vemos en las heces Un aturdimiento Una dificultad Para respirar A veces presenta Dolor en el pecho Dolor abdominal Desciende la presión arterial El pulso es acelerado Hay paridez de la conjuntiva Y de la piel Nos vemos Pálidos Desde luego Bueno Es la descripción De lo que vamos a atender Con nuestra formulación Así que anotamos Las plantas Que se van a requerir Es Crameria Lanchichinole Té negro mexicano Chicalote Levadura de cerveza Cinco llagas Crameria Lanchichinole Té negro mexicano Chicalote Levadura de cerveza Cinco llagas Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Como agua de uso Se toma Vamos a hacer la fórmula Ahora de las cápsulas Utilizamos Damiana de California Con citrulina Glucamilasa Con multivitamínico Pasto de trigo Glicina Con calcio de coral Nuevamente También la de California Con aceite de citrulina Glucamilasa Con multivitamínico Pasto de trigo Glicina Con calcio de coral De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Suplemento del día Que coadyuva con la fórmula Y también Pues favorece el sistema inmune Lo estimula Lo fortalece bastante bien Es el eríxico que contiene colágeno Eríxico que contiene colágeno La clave es 18-0-3 Clave es 18-0-3 El eríxico colágeno Se toma un vasito dosificador Al levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Se toma dos veces al día En la mañana levantarse Un vasito dosificador Luego antes de acostarse Ya por la noche Se toma también Un vasito dosificador Antes de acostarse Esto es diariamente Ahora si ya tenemos La fórmula completa Vamos al cuarto Regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría Volaria a las personas Que nos llaman Vía telefónica Así es de que vamos a iniciar Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días doctor Buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Con Raquel Gutiérrez Bien Raquel Adelante te escucho No, mire doctor Me hicieron una endoscopía Y una colonoscopía Pero me salió que tengo Elicobacter y síloric Es una bacteria Sí, sí Tengo colon irritable Gastritis crónica Y tengo insomnio Doctor Ya tengo muchos años No puedo dormir Ya nada Si me tomo una patilla Vique para Para relajarme Pero hay veces Que no me Nomás medio duermo Pero no duermo Doctor ¿Qué más? Tengo insuficiencia Venosa crónica ¿Qué más? Y también tengo el sistema Me dijo que el sistema Inmunológico Muy mal Me dijo la doctora Tengo sobrepeso Doctor También Y es que tengo Hernias fiscales Y desgaste de cadera Sí También tengo las rodillas Me duelen mucho Doctor No puedo hacer un esfuerzo Ya no me puedo limitar Ni nada Porque Como que ya no tengo Nada de cartílago Sí Y pues placer Y desgaste de cadera Y ya me gustaría Primeramente Que aliviarme Con eso Doctor Sí Me siento Muy mal Bueno ¿Qué edad tienes? Tengo 54 años ¿Cuánto pesas? Peso 1 69 Tengo sobrepeso Si quisiera bajar de peso Para que me ayude ¿Cuánto pesas? Sí Peso 69 79 Sí ¿Tu estatura? Estatura 1 53 Bueno Sí doctor Tengo muchas manchas También en las manos Bueno ¿Qué otra cosa? Y tengo la piel Muy reseca Y Luego a veces Me da como Mucha náusea También Doctor Me da un tiquete En el estómago Doctor Así como De repente Hay un tiquete Así que siento Que me Como que hasta Me incorporo Así rápido A veces Por lo mismo ¿Verdad doctor? Sí Sí Por lo mismo Bueno Vamos a hacer la fórmula Entonces No te preocupes Vamos anotando Lo que se va a ocupar Se va a ocupar Techinanteco Teamuzgo Malvarrubia Raíz de indio Utilizamos también Alucema Otra más Damiana de guerrero ¿Qué es la planta Que vamos a ocupar? Entonces Techinanteco Teamuzgo Malvarrubia Raíz de indio Alucema Damiana de guerrero Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomarlo Antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora vamos con suplementos Utilizamos Alcarabea Espirulina También Olivo Trebol rojo Por lo siguiente Entonces Alcarabea Espirulina Olivo Trebol rojo Una de cada una De estas cápsulas Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Continuamos Tenemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Graciela Castañeda Bien Graciela A tus órdenes Mire Tengo 80 años Si Pero Ya hace 5 años Ya se me desgastaron Los cartílagos De rodillas Cadera Hombros Tomo nutrientes De ustedes Sí De otros Pero pues Ya Ahí la llevo Yo di muchos años De yoga Todo estuvo Muy bien Sana No tengo otra enfermedad Más que varitis Que no me han dado Mucho problema Realmente nada Insomnio A mí me pasó Eso decir Eso sí De más de 40 50 años Pero ahorita el desgaste Y lo que me preocupa Ya tengo Hace 3 años Me dio Dicen que no era COVID Pero por primera vez En tantos años Sí Me enfermé De los bronquios Duré un mes en cama Con enfriamiento Nada más Sí Y mucho cansancio Se me aflojó la piel Que yo no la tenía A los 77 años Sí Por tanto ejercicio Pero se me aflojó la piel Y ese cansancio Y me ha quedado así Como mucho Muy cansada Sí Y ahora hace 2 meses Me vuelve Me vuelve Y me vuelve Y ahorita otra vez Es como que me siento Pesado el pecho Ah el problema De los bronquios Sí Y nada más Es como frío Y cansancio Sí Vamos a entenderlo No te preocupes Sí Con el insomnio Pues mis varices Y la Y la Y el desgaste Que tengo De envejecimiento Porque pues todavía Ya se me arrugó Toda la piel Y me acabó No te mortifiques Se tonifica la piel Y queda bien Sin problema Bueno Hago tu fórmula Entonces Vamos a utilizar Lo siguiente Vamos a utilizar Copal blanco Luego vamos a utilizar Sidro Así se llama la planta Sidro Chára 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 Comón Chára Chára Raíz de Betabel Agregamos También la de San Luis Luego utilizamos también Tamarindo Malabar Bueno pues Veamos cómo quedó la fórmula ¿Verdad? Utilizamos copal blanco, sidro, chauro común, betabel, damiana de San Luis, tamarindo malabar. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. Si ves que te afecta y se te va el apetito, lo harás después, no hay problema. Antes o después te lo voy a dejar así abierto el tipo de ingesta. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos Acaí, hipericón, prorina con coral, aceite de semillas de calabaza. Menciono de nuevo, Acaí, hipericón, prorina con coral, aceite de semillas de calabaza. Bueno, pues estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, estuvimos platicando acerca de una planta muy noble, muy disponible, sobre todo muy afamada para cuando hay úlceras, llagas, lesiones, cuando hay molestias del estómago. También para calmar los dolores que cursen con retorcijones. Sí, para tratar llagas resulta bastante adecuada la planta. Incluso en el campo, cuando alguien se accidenta, que por ejemplo se cortó con un machete o se arañó con una cerca o se resbaló, se golpeó. Luego, luego, ¿no? Como es una planta muy abundante en el campo, se coloca un cataplasma sobre la zona. Y sí, se nota luego luego la ventaja que se inflama y aparte no se infecta. Se coloca así luego luego, pero en las zonas urbanas, en las ciudades, podemos hacer nuestro cocimiento, ¿no? Para tomarlo. Incluso se alivia bastante bien la tos, esa tos añeja, vieja, que como molesta, ¿no? Porque pasa el tiempo y hace su aparición en el momento inoportuno, cuando empieza un poquito de frío, en la noche, en la tarde. No, nos ayuda bastante esta planta. Así se llama, cinco llagas. Buenísima, qué barbaridad. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Rubén, gracias por su participación. Gracias, maestro. Bien, nos pedimos con una frase de Guetta. Dice así, Haz lo que sea justo. Lo demás vendrá por sí solo. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias.